oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno o dios que eres el premio la corona y la suerte de todos tus soldados líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos él conoció la y el que está escondida en la miel de los goces de este suelo y por no haber cedido a sus encantos está gozando los del cielo eterno él afrontó con ánimo seguro lo que sufrió con varonil coraje y consiguió los celestiales dones al derramar por ti su noble sangre oh piadosísimo señor de todo te suplicamos con humilde ruego que en el día del triunfo de este mártir perdones los pecados de tus siervos gloria eterna al divino jesucristo que nació de una virgen impecable y gloria eterna al santo paracleto y gloria eterna al sempiterno padre amén salmodia el señor se complace en los justos salmo 10 el señor esperanza del justo al señor me acojo porque me decís escapa como un pájaro al monte porque los malvados tensan el arco ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos cuando fallan los cimientos que podrá hacer el justo pero el señor está en su templo santo el señor tiene su trono en el cielo sus ojos están observando sus pupilas examinan a los hombres el señor examina inocentes y culpables y culpables y al que ama la violencia él lo detesta hará llover sobre los malvados asco hacia azufre les tocará en suerte un viento huracanado porque el señor es justo y ama la justicia los buenos verán su rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor se complace en los justos dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios salmo 14 quien es justo ante el señor señor quien puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor el que no retracta lo que juró aún en daño propio el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos cántico el plan divino de la salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redonde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos lectura breve queridos hermanos estad alegres cuando compartís los padecimientos de cristo para que cuando se manifieste su gloria reboséis de gozo si os ultrajan por el nombre de cristo dichosos vosotros porque el espíritu de la gloria el espíritu de dios reposa sobre vosotros responsorio breve el señor la eligió y la predestinó el señor la eligió y la predestinó la hizo morar en su templo santo y la predestinó gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor la eligió y la predestinó cántico evangélico señor jesús maestro bueno te doy gracias porque me has hecho vencer los tormentos de mis verdugos haz señor que llegue felizmente a la felicidad de tu reino eterno cántico de la santísima virgen maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor jesús maestro bueno te doy gracias porque me has hecho vencer los tormentos de mis verdugos haz señor que llegue felizmente a la felicidad de tu reino eterno preces en esta hora en la que el señor cenando con sus discípulos presentó al padre su propia vida que luego entregó en la cruz aclamemos al rey de los mártir diciendo te glorificamos señor te damos gracias señor principio ejemplo y rey de los mártires porque nos amaste hasta el extremo te glorificamos señor te damos gracias señor porque nos cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino te glorificamos señor te damos gracias señor porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna te glorificamos señor te damos gracias señor porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina te glorificamos señor te damos gracias señor porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte te glorificamos señor dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oración que nos alcancen tu perdón señor las súplicas de santa águeda ella que tanto te agradó por el resplandor de su virginidad y por la fortaleza de su martirio por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén